Hola muchachos, les habla Megumon, disculpen la tardanza pero no podía encontrar un buen momento para grabar y también había estado ocupada todos estos días, pero aquí finalmente dejo el video, así que sin más cosas que decir, comencemos Y empecemos con las preguntas de Maya A ver, mi ship preferido, creo que serían Kou y Sayo de Digimon Story, Sunburst y Moonlight La verdad es una pareja que me gusta bastante, aunque no hay muchos fanarts de esa pareja en internet Así que es probable que en el futuro yo haga esos fanarts ¿Anime de Digimon favorito? Me gustan mucho Frontier y Cross Wars, se podría decir que son mis dos temporadas preferidas Realmente me cuesta un poquito escoger entre las dos, porque Frontier me gusta más que nada también por nostalgia y Cross Wars porque me gusta mucho lo épica que es ¿Qué película puedes ver una y otra vez sin cansarte? Estuve pensando mucho esta pregunta y si te estoy sincera, no me gusta ninguna película tanto como para verla Y no cansarme, no soy de ver tantas películas la verdad Darkness Daniel pregunta ¿Hay alguna banda musical que se haya vuelto de tus favoritas recientemente? Y de ser así, ¿qué canción es tu favorita de esa banda? Últimamente me he puesto a escuchar One Ok Rock más de la cuenta Desde hace tiempo me gustaba la banda, pero recién hace poco comencé a escuchar más de su música y la verdad no tiene nada de desperdicio Mis favoritas creo que serían Liar y Wherever You Are Irónicamente las dos canciones son totalmente diferentes, tanto en estilo de música como en la letra Ex Digimon favorito Definitivamente, Dukemon X Antibody Su diseño me parece precioso No sé qué tanto sepas de la franquicia de Sonic en general Pero quisiera saber si tienes personaje favorito Mmm, sé bastante poco la verdad Más que nada me gusta cómo se ven dibujados los personajes, pero hasta ahí Sin embargo puedo decir que por su diseño me gusta bastante Shadow Pame pregunta ¿Por qué decidiste crear a Megumi Kanbara y en quién te basaste para crearla? En el año 2010 yo era bien fangirl de Digimon Frontier y por esas épocas escribí un fanfic que agradezco mucho a Dios que creo que ya no está en internet en la que una de las protagonistas era ella Pues la base para hacer su diseño obviamente fue Isumi Orimoto Se nota bastante Pero en su personalidad supongo que me gustaba imaginarme cómo sería yo si tuviera un poco más de seguridad de mí mismo Digamos que por eso le tengo bastante estima Si tuvieras un hijo o una hija con la edad necesaria ¿Cuál sería el primer anime o serie que le mostrarías y por qué? Si fuera niña, pues supongo que Precure Creo que me gustaría que mi hija fuera al igual que yo cuando era pequeña fan de los héroes que defienden la justicia, que luchan contra el mal y cosas por el estilo Y si fuera niño, supongo que Digimon Frontier No se me ocurre otra cosa Volverás a hacer covers o fan dubs Harás uno conmigo Depende de mi privacidad de casa y el fastidio que me pueda dar al traducir las canciones Aunque hacer uno contigo, pues, radica ningún problema al principio Caro pregunta ¿Qué juegos de Digimon le recomendarías a alguien que quiera iniciar en ese campo? Si por ejemplo es una persona que conocía a Digimon por Adventure nada más Creo que el juego que más recomiendo jugar para empezar por el lado más entretenido sería CyberSleet Ahora que está en PC, realmente no veo excusa para no jugarlo Verás más series de Yu-Gi-Oh! aparte de Arc 5 y Brains Sabes no cuenta, eso no existe Sabes es Digimon Universe pero versión Yu-Gi-Oh! La verdad aún tengo planeado ver Sex Salts, simplemente se me pasa a descargarlo Puede que si me guste me vea 5DS para ver por qué le cagan tanto el palo a Yusei La verdad me da demasiada curiosidad ¿Quiénes te inspiran a la hora de dibujar? La verdad siempre tomo inspiración de muchos Pero personalmente me inspiro más de Itaoka, quien es un animador de Toy Animation Y un usuario llamado Keen, que es uno de mis usuarios preferidos en Pixie También me inspiraron un poco las gemelas Kamikita, quienes son las dibujantes del manga de Precure Detectiva y duelista pregunta Persona de favoritos Digimon y humano de Digimon Frontier Supongo que Agunimón y Takuya respectivamente El concepto de identificarse con el fuego creo que siempre me gustó ¿Y qué esperas del año 2020 para el canal de Megumon? Siendo sincera, espero poder subir videos más regularmente Eso es todo Isa pregunta Top 3 actores de doblaje venezolanos que más te gustan Renzo Jiménez, Ezequiel Serrano y Juan Guzmán El primero sobre todo porque tuve el honor de conocerlo en uno de los talleres que dictó en mi ciudad Y tuve la dicha de ser su alumna Es muy exigente y suele ser muy tajante cuando enseña Pero gracias a él aprendí muchísimo ¿Por qué el verde es tu color favorito? Hace tiempo me hice esa pregunta y la verdad no puedo evitar pensar que sea quizás Porque el verde es el color de la naturaleza Dicen que el verde representa la vida así que supongo que por eso me gusta tanto Aparte que es un color bastante brillante y bonito Aunque mi verde favorito sea el verde pastel No es tan exageradamente brillante pero mantiene su tonito así como suave ¿Te acuerdas del Megumi Time? No, 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 no Bueno, sí DarkonXantibody pregunta ¿Qué tanto te cuesta hacer un cover? Generalmente me tomaba un par de días suponiendo que lo hiciera todo corrido Ya que tenía que traducir o buscar una traducción en internet Adaptarla y luego grabarla Porque la adaptaba bien mal Luego editando me tomaría quizás media hora o 45 minutos La verdad adaptar la letra es la parte más difícil y tediosa Y pues con eso me tardo como dos días Dependiendo de mi paciencia Comparado con Drashikuha ¿Hasta dónde llega tu nivel de locura y adoración por esta increíble y extraña franquicia que nos une a todos? La verdad no sé decirte con exactitud cómo sería esa respuesta Pero sí puedo decirte que Drashikuha son mucho peores que yo Sobre todo Drash Está dispuesto a cosas por la franquicia que creo que yo no estaría tan dispuesto Dracuro pregunta ¿Perros o gatos? Ambos ¿Qué animes ves actualmente? Actualmente solo estoy viendo Precure También comencé a ver la nueva temporada de Madoka Mágica Comencé a ver también Darwin's Game Y ese anime de las tres chicas que quieren hacer un anime Que bueno, su nombre es hiper largo y se me olvidó como era ¿Por qué empezó la discusión de Spider-Man? Empezó porque Drash comenzó a decir unas cosas que no me cuadraron en el último directo en el que pude estar Y pues de ahí surgió la pelea Que continuó como dos días después por WhatsApp Hasta escalar en un video que subió Y en una mandada a la mierda de mi parte para él Pero bueno, esa es la versión resumida Pablo Cisneros pregunta ¿Tienes pensado hacer un fanfic, una historia original O participar como dibujante en algún cómic, manga de alguna serie? Desde hace tres años tengo guardado un proyecto que he querido hacer Pero por cuestiones de tiempo y demás lo tuve que pausar Aparte de que el año pasado decidí que debía hacerlo desde el principio Porque siento que me puede quedar mejor Ya veremos si más pronto que tarde esa meta se puede cumplir ¿Tienes planeado algún nuevo cover? Porque me encantan tus covers Me alegra que te gusten La verdad como mencioné antes dependerá de mi privacidad Así que de momento no tengo planeado ninguno ¿Harás videos redibujando viejos dibujos tuyos? Sí, de hecho ya tengo escogidos los dibujos que quiero redibujar Y son muchos Así que si lo grabo todo en video voy a tener bastante material William Hackner pregunta ¿Tienes pensado en tener una consola de nueva generación Como la PlayStation 5 o la Xbox Series X? La verdad no creo El dinero que gastaría comprar una de esas consolas Podría usarlo para comprarme una buena computadora Ya que no soy de usar consolas Prefiero tener una buena computadora para jugar los juegos en la PC Luis Fernando Lucena pregunta ¿Haces bosquejos o tienes dibujos incompletos? No, no tengo dibujos incompletos Porque cuando hacía eso de dejarlos a medias Cuando seguí el dibujo luego no me salía como quería Así que una vez que empiezo a hacer un sketch No dejo de hacerlo hasta terminarlo A menos que esté diseñando un personaje Eso sí generalmente me lleva bastante tiempo ¿Tú eres probar ideas en dibujos que no publicas? Sí, aunque no muy seguido Ya que durante todo el año pasado no tuve tiempo Espero que este año pueda hacerlo con más frecuencia Gemal 177 No sé si tu nombre se pronuncia así, disculpa En fin, las preguntas son ¿Conoces la franquicia de MLP? Supongo que te refieres a My Little Pony Si es eso, pues muy poco la verdad Nunca me llamó tanto la atención Aunque de pequeña recuerdo que tuve uno de los viejitos Cuando en esa época me gustaban los poings Si pudieras doblar de manera oficial a un personaje de lo que sea ¿A quién o quiénes elegirías y por qué? La verdad, esto puede sonar un poco presumido Pero si pudieras hacerlo Me gustaría haber doblado a Kari Hinomoto en Digimon Girls Watch Antes solía hacerle fan doves a ella Así que digamos que me conozco un poco su personalidad Pero mi motivación para pensar en esto En realidad es porque la voz que le pusieron en el doblaje latino Le quedaba horrible Cada vez que gritaba quería lanzar el control remoto al televisor Si pudieras ser dueña de una franquicia ¿Cuál sería y por qué? Sería Precure Y la razón es simplemente porque quisiera quitarle los derechos a estos hijos de put José pregunta ¿Cuál es el video o dibujo más significativo o importante para ti? Siempre que lo pienso Me acuerdo desde este dibujo en concreto Lo hice poco después de que mi perro falleció Me sentía muy mal y quería sacar mi malestar de alguna manera Quizás este año le haga remake ¿Te han reconocido en tu escuela o trabajo como la chica que sale O chipean con drag en YouTube o algo así? En realidad, como no mucha gente sabe cómo me veo No me ha pasado como tal Salvo una situación que me ocurrió en mi curso de inglés Que resultó que mi profesor y su mejor amigo son seguidores de RebornD Por un comentario que puse en Twitter Terminaron dándose cuenta de que era yo ¿Has visto? Leído el anime o manga de Katekyo Hitman Reborn Está entre mis planes verlo algún día Lo conozco desde hace tiempo Pero nunca me he puesto a mirarlo a ver qué tal Fabian Medinilla pregunta ¿Algún día regresarán Drash y tú a Digimon World 10? La verdad no lo sé Pensándolo de manera fría, no es muy rentable pasar varias horas en eso No creo que Drash tenga tiempo para durar horas dando vuelta como un imbécil Y yo, más imbécil aún, mirándolo mientras lo hace Además que ni siquiera sé si aún tiene el safe De todas maneras, ya sería decisión de él Gonzalo pregunta Tienes una muy buena voz Escuché que un amigo mío quiere que participes en un proyecto con él ¿Aceptarías? Con gusto lo haría Pero actualmente tengo muy poco tiempo para seguir Incluso con mis propios proyectos Estoy también ayudando en un par ya desde hace un tiempo Y tampoco es que sea muy regular Si es de voz Creo que tendría más tiempo de hacerlo Pero como mencioné en una pregunta anterior Tengo problemas con la privacidad en este momento Y bueno, no he podido hacer ningún tipo de fan do por eso De hecho, grabar videos me cuesta un poco por esa misma razón Aún así te agradezco mucho que me hayas considerado para eso No sé si se pronuncia así Otra vez me disculpo La pregunta sería ¿Cuál es mi juego favorito? Me pueden quemar Me pueden insultar Me puede llover toda la arena que quieran Pero mi juego favorito Desde el primer momento que lo jugué Es Pokémon Platinum Punto ¿Comida rara favorita? Es una pregunta muy relativa No sé qué comidas pueden entrar en comidas raras como tal Pero para mí Más que raro sería una comida que aquí no es nada común Y me encanta Es el Okonomiyaki Si quieres comer algo de origen japonés Que puedas hacerlo tú mismo en tu casa Definitivamente recomiendo duramente que comas Okonomiyaki Son buenísimos Y personalmente creo que son mil veces más ricos que el sushi Mauro Pierce pregunta Sabemos que la cosa en Venezuela está jodida Pero ya que vives ahí ¿Cuál es el lugar del país más hermoso que has visitado? Estoy entre la ciudad de Mérida y los medanos de Koro Ambos lugares son muy interesantes y muy bonitos Sobre todo Mérida es bastante pintoresco Y fue el lugar en el que más estuve entre los dos Imagino que hay muchos personajes de manga y anime que te parecen geniales Ya sea porque son malas personas o buenas Me gustaría que hables de tu favorito en lo referente a trama en la historia o su desarrollo Por raro que parezca la verdad se podría decir que ya tenía pensado un personaje desde hace tiempo Y pues puedo decir que mi personaje preferido sería Levi Ackerman de Shingeki no Kyoji En mi época de Mocosa le tenía repeluso al personaje Pero hoy en día después de ver Shingeki desde cero Me di cuenta de que Levi es un personaje bastante interesante Antes pensaba que solo era un amargado Pero realmente es una persona muy pasional y sentimental A pesar de ser exageradamente serio Además de que su pasado me pareció bastante fuerte Lo mismo que la pregunta anterior pero hablando de anime o manga en general Aquella historia o trama general que te hace elegirla como tu favorita Sin pensarlo mucho Fullmetal Alchemist Brotherhood Su historia me compró desde el primer momento Sus personajes me encantan y su historia es muy interesante Sebastián pregunta ¿Qué te inspiró o motivó en hacer videos? Mi papá solía trabajar en temas de música cuando yo era niña Y cuando lo voy a editar música y tal Digamos que yo también me motivé Así que terminé evolucionando a hacer videos ¿Cuáles son tus openings favoritos de toda la saga de Digimon? Fire the Frontier y Stand Up de Cross Wars ¿Digimon favorito de Digimon Cross Wars y Hunters? Sound Mom definitivamente También me gusta un poco Tactimon Su diseño me parece genial Marcelo Aguilar pregunta ¿Cuántos canales has tenido? Creo que 5 ¿Desde cuándo estás en Youtube? Uso Youtube desde 2008 Pero como tal mi primer canal creo que debe haberlo hecho en 2009 ¿Saldrá colaboración con el Drashow? Ni idea, dependerá de mi tiempo y del internet Weevil pregunta ¿Cuál es tu franquicia favorita? Supongo que sería Digimon Aunque muchos de sus productos me parezcan mediocres El concepto de monstruos digitales me gusta mucho ¿Cuál cover que has hecho o consideras que necesito un remake? Todos Pero el más urgente Accentier ¿Qué opinas de Beasters? No es la gran cosa Pero sí que es un concepto muy interesante De cómo usan la temática de los animales Y el opening es bellísimo Lo amo Cera Trucho pregunta ¿Milanesa de carne, res o milanesa de pollo? Milanesa de pollo, sin duda Chris Caer me pregunta ¿Cuál es tu historia con Digimon o cómo conociste la franquicia? Conocí la franquicia como la mayoría de los latinos Viendo Digimon Adventure por Fox Kids Sin embargo me volví fan como tal cuando vi Frontier en 2009 Por YouTube En España Desde ese momento se podría decir que comencé a seguirla ¿Te gustaría estudiar algo si es que no lo estás haciendo ya? Estuve estudiando arte, mención, diseño gráfico Pero debido a la situación del país La universidad no se ha puesto muy rentable que digamos Así que tuve que pausar Y de momento solo estoy estudiando inglés Giga104 pregunta Ok, lo tendré en mente Likan Life pregunta ¿Cuál es tu motivación para seguir subiendo videos este 2020? La verdad simplemente quiero pasarla bien Me divierte mucho hacer los videos Y bueno, quiero hacer videos más regularmente ¿Por qué Wolfram está en... Joder, creo que me gustan los burros ¿Qué tipo de contenido planeas subir este año? De momento solo cosas de dibujo No fue muy original para los videos Así que ni idea Pero espero tener más ideas con el tiempo La estación de Noah pregunta ¿Cuál crees que será el futuro para tu canal? La verdad no lo sé Solo espero que no sea que me borren el canal por copyright Ark pregunta ¿Has ido a alguna marcha? Bueno, si te refieres a marchas tipo protestas Fui a la famosa marcha el 23 de enero del 2019 A perder mi tiempo en marchar por un imbécil que no hizo nada por el país Y ni siquiera sé si lo hará Brian Torres pregunta ¿Cuáles son tus canales de YouTube favoritos? Generalmente veo videos de Auronplay, Jordi Wilde Muy de vez en cuando un video de Treeline y Wismichu De Dross Y también sigo un canal de ciencias llamado Através a lo desconocido Si te interesa el tema de la ciencia te lo recomiendo duramente Y supongo que mi YouTuber favorito sería Auronplay ¿Qué programa de dibujo debería usar si soy principiante? Te recomiendo usar el Paint to the Side o el Medivan Paint Pro Ambos son bastante fáciles de usar Y con ambos puedes hacer auténticas obras de arte si sabes cómo usarlos ¿Cuál es tu canción o cover o motivo que te inspiró a hacer tus propios covers? El motivo pues... Desde pequeño me ha gustado mucho cantar Como mi papá trabajaba con música Me acostumbré a escuchar música desde siempre Y pues una cosa llevó a la otra También me inspiraron los covers de Cyber Marionette J O Chica Marioneta J Que hizo Marianne Bosu De los cuales hice mi propia versión acá en mi canal Pues fueron los primeros covers que escuché Ivanovich pregunta ¿Me recuerdas? Tengo recuerdos de ti del Big Lock Endo House Ha pasado mucho tiempo de eso ¿Tu comida favorita? Definitivamente las papas fritas Las adoro ¿Algún hobby que te guste aparte de dibujar? Me gustaba mucho hacer fan doops y covers Pero por cuestiones de privacidad No he podido hacerlo mucho últimamente Marcos pregunta ¿Alguna vez mostrarás tu rostro? Cuchao Se podría decir que ya lo hice con algunas fotos que he subido a mi Twitter Pero la verdad de mostrarme como tal Pues Aún me da algo de vergüenza Así que prefiero evitarlo por el momento ¿Por qué elegiste el contenido de Digimon? Porque desde hace tiempo soy seguidora de la franquicia En casi todos los canales que he tenido Siempre había al menos un video de Digimon Aparte de que también me pasa con mis dibujos Misai pregunta ¿Has tenido algún amor no correspondido? Sí De hecho mi primer amor no lo fue Y durante mucho tiempo me sentí bastante mal por eso Digamos que gracias a eso me volví un poco más reacia a ese tema A pesar de que actualmente tengo pareja ¿Has visto The Promised Neverland? Aún no lo he visto Pero sí que he visto aunque mucha gente lo recomienda Así que lo tengo en espera La ansiedad de Astor Me encanta tu número de usuario ¿Qué consejos darías para mejorar en anatomía en el dibujo? ¿Y qué cosas a tomar en cuenta y demás? Bueno Si lo que quieres es practicar anatomía Puedes buscar fanarts que te gusten O que tengan poses complicadas Y hacer esqueletos encima de ellos Después de hacerlo un buen rato Créeme que se te hará mucho más fácil Luego cuando hagas el esqueleto sin bases Esto te aconsejo hacerlo bastante Con el tiempo las poses te saldrán con mucha más naturalidad Tangananico, tanganana No sé Kiritokun777 pregunta Si estoy en la Tercera Guerra Mundial ¿Cuál sería el arma secreta de los venezolanos? Los gochos Definitivamente los gochos Es cierto que de facto la economía venezolana se ha dolarizado Sí, lo es Exceptuando las transacciones electrónicas El manejo de dinero en las calles se dolarizó casi completamente Como el bolívar suele variar mucho Los precios suelen darse en dólares Ya que así se hace más fácil de manejar No tienes que adivinar el precio de algo cuando vas a comprarlo Sino que tienes el equivalente en dólares Y para saber cuánto valen bolívares Solo hay que sacar la cuenta dependiendo de qué valor tenga el dólar ese día No sé si se me entendió Soy una mierda por explicar estas cosas Pero ahí lo intenté Jader Meléndez pregunta ¿Cuáles son tus waifu juzbando definitivos? Creo que mi waifu como tal sería Maki Sekurisu Es linda, es útil y muy inteligente Y mi juzbando pues Supongo que este men ¿Serie live action favorita? No he visto ninguna la verdad Si me puedes recomendar una sería genial Delus215 pregunta ¿Cómo te fue el día que estás grabando este video? Ah, interesante pregunta La pasé con mucho sueño y mucha hambre La verdad Steven Cáceres pregunta ¿Cuándo mostrarás tu rostro? La verdad no sé decirte No es un tema que me emocione mucho la verdad ¿Cuál es tu meta en YouTube este año? Evitar que se me muera el canal Aunque casi nunca me sale Igual no pierdo la esperanza de que algún día lo logre ¿Me quieres? En lo poco que he hablado contigo me parece muy agradable Así que supongo que sería un sí El Naranjas pregunta ¿Huzbando preferido? El Gary Stood Digimon Gabocampo7 pregunta ¿Pokémon más infravalorado favorito? Coño, la verdad no sé decirte No estoy muy activa en el fandom de Pokémon Así que no sé realmente ¿Cuáles son los Pokémon más infravalorados? Aunque pensándolo bien Supongo que no habrá mucha gente a la que le guste Trubish Se me hace bastante adorable Algo así como Numemón Ezequiel González pregunta ¿Qué tipo de personajes de videojuegos o anime te gustan? Me he dado cuenta de que suelen gustarme los personajes que son muy astutos, inteligentes y cosas así Algo así a lo like Yagami y L Javi Kusanabi pregunta ¿Qué tal te pareció Digimon Universe? Bastante bueno Pudo ser mejor Pero estuvo bueno Serie favorita de Precure Smile Precure Y tal vez un poco Star Twinkle Precure ¿Algún día volverás a participar en el canal de Drash? No lo sé En realidad depende de mi tiempo y de si él quiera Que lo más seguro sí, ¿no? Pero como tal dependes de mi tiempo y de mi internet Joel pregunta ¿Te gustan las chicas mágicas? Como que lo veo mucho por aquí Sí, soy bastante fan del género Ah, bueno De shotas no Pero de juzgando ya existe Así que vaya a véalo ¿Qué pasó con Aarón? Bueno Él falleció el 19 de abril del año pasado Lo extraño mucho Pero Supongo que ya está en un mejor lugar Persona cuyo nombre no sé cómo pronunciar Pregunta ¿Algún día harás un video dibujando al agumón morado con gorrito? Ah ¿Cuál agumón morado con gorrito? ¿Tienes mascotas? Tenía hasta el año pasado Aunque durante un tiempo también tuve un gato ¿Contarás anécdotas de tu vida? Lo haría con gusto si mi vida fuera más interesante César pregunta ¿Consejos para primeras citas? Creo que el único consejo que se me ocurre Que te pueda dar sería Que lleves a tu cita a un sitio bonito Como un sitio donde haya flores Una playa O algo que se vea visualmente bonito Y sea cómodo de ver Y sea cómodo también de estar Si la persona no le gusta O esperaba algo más No sé Como un restaurante o una cosa así No es la ideal TonyPro03 pregunta ¿Qué es lo que opinas de Adventure Last Evolution? La verdad Como es de esperarse Tengo las expectativas por el suelo Así que prefiero esperar A ver qué cagada me traen A ver si con suerte me sorprendo ¿Cuál es tu opinión sobre Survive? Sé bastante poco del tema Porque igual admito que me duele Que no podré jugarlo Pero por lo que va Me gusta bastante cómo se ve Igual prefiero no tenerle demasiadas expectativas Y luego decepcionarme ¿Piensas sacar más covers? Si algún día resuelvo mis problemas Con la privacidad Con gusto lo hago Hinata Wolf pregunta ¿Quieres hacer un collab conmigo? Claro que sí Y referente a lo que dijiste después Me parece una excelente idea Así aprendo a hacer más dibujitos suculentos Nacho pregunta ¿Cuál fue el primer videojuego que jugaste? Creo que fue uno que se llamaba El Atlas del Pequeño Aventurero Es uno de los recuerdos más viejos que tengo Mi mamá me dijo que comencé a jugarlo Como a los cuatro años Eric pregunta ¿Cómo conociste la franquicia de Precure? En 2012 Cuando la emisión de Digimon Cross Wars terminó No sabía qué hacer con mi vida Y me llamó la atención un anime Que visualmente se veía bonito Recuerdo que recién se estrenaba el capítulo 8 Si no estoy mal Pues recuerdo que este Y el episodio final de Digimon Se estrenaron creo que la misma semana Ya conocí a Precure de antes Y decidí ver los primeros siete episodios Me quedó gustando muchísimo Así que seguí viendo el anime en emisión Y bueno también Mientras exploraba las demás temporadas Temporadas de Precure favorito Smile, Star Tinkle Precure Y Sweet serían mi top tres Cures favoritas Cosmo, March y A Twi José Belmont pregunta ¿Cuáles han sido los momentos más felices que has tenido? No sé cómo responder eso La verdad mis momentos así Se podría considerar personales Pero puedo decir uno que recuerdo Por la sensación que tuve Cuando me dieron de alta Luego de estar hospitalizada por neumonía Recuerdo que podía respirar sin dificultad Y sentía como si hubiera vuelto a nacer Jack Schrodinger ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Quién es Lupita? Gratzel J pregunta ¿Para cuándo una visita? Bueno man, cuando tenga dinero Porque ahorita Ahorita no estoy en condiciones Rook pregunta ¿Qué tableta de dibujo o recursos usas? ¿O cuál es una tableta barata que recomiendes? Bueno, la única que he usado en mi vida Es este modelo de la Wacom Intuos No sé exactamente qué modelo es Ya que se me extravió la caja Pero por lo que he visto por internet Wacom tiene muy buenas tablets Así que supongo que esa es la que te recomiendo ¿Ya has podido jugar CyberSloot Complete Edition? Sí, he podido jugar CyberSloot Aún no lo he pasado Así que luego me tocará jugar Hackers Memory ¿Qué opinas de Alpha Gen Z 2? Que Drash no tiene oficio Shark Dakin pregunta ¿Puedo hacer la última pregunta? No No, mentira Y bueno, creo que eso sería todo Contesté un coñazo de preguntas La verdad, no esperaba que me llegaran tanto Disculpen que los haya subestimado Así que bueno No volverá a pasar Si llego a hacer otro video así en el futuro Que seguro sí, pero bueno Así que de momento eso es todo Cuídense mucho Que tengan un bonito día Y coman muy bien Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!